Para los analistas políticos, el tema de la personería municipal de Ocaña se resume en el panorama desalentador que vive el país, donde renace más la trampa que la justicia. El caso particular de Ocaña tiene que ver con la tutela que protegió los derechos fundamentales de los concursantes a la personería y que les daba la razón en primera instancia que fue apelada y la segunda instancia que se debía resolver por alguno de los tres jueces penales del circuito que hay en Ocaña. No se resolvió así, sino que se envió a Cúcuta para la decisión final. Pero los jueces y el caso en particular deberían aclarar por qué, cuáles fueron las verdaderas razones por las que esa tutela en segunda instancia se fue a fallar en Cúcuta y no en Ocaña y allá en Cúcuta entonces rechazan la segunda instancia del fallo de tutela, dejando sin ninguna herramienta real a los concursantes para garantizar nuestros derechos en el caso de la personería y hallándole la razón con argumentos que son bastante debatibles pero que en última es que debemos respetar. Entonces quedamos nosotros en un escenario en el que tenemos que respetar la justicia y en el marco de respetar la justicia comprobamos una vez más que es más fácil hacer trampa que hacer justicia. Lo que acaba de ocurrir con el fallo de segunda instancia implica que quien ganó el concurso deberá entrar a ejercer el cargo inmediatamente. Y frente a esa determinación de la justicia es poco lo que se puede hacer. Existen en este momento también otras demandas que fueron presentadas antes de iniciar la cuarentena de aislamiento obligatorio en el país y que se están tramitando en la ciudad de Cúcuta en contra de todo el proceso de selección del personero. Sin embargo, previendo ya los pronunciamientos de la justicia, previendo que la Procuraduría en Ocaña no actuó como actúa en otros 200 municipios del país, pero que en Ocaña no funcionó, previendo los antecedentes que hemos tenido alrededor de las personas que están presionando para que se quede esta elección espuria en la ciudad de Ocaña, pues no tenemos nosotros elementos de juicio para pensar que la justicia en la demanda que está tramitándose en Cúcuta sí vaya a funcionar, diferente a como no funcionó en las acciones de tutela. A pesar de que se esperaba el fallo de otra de las demandas expuestas frente al caso, el panorama no tiene esperanza y se percibe que se vaya a dilatar a raíz de la situación que se atraviesa con el aislamiento social.